Puerto Padre Pueblo querido, aunque lejos no te olvido A ti yo quiero volver, para mí tú eres el mismo Puerto Padre, Villa Sol, de mi región oriental Puerto Padre, Villa Sol, de mi región oriental Quien vaya a oriente de viaje, se tendrá que detener En Puerto Padre por ver, sus bellísimos paisajes Muy cerca queda delicia, muy cerca queda cada día Puerto Padre, Villa Sol, de mi región oriental Puerto Padre, Villa Sol, de mi región oriental San Manuel y el Cayo son, al igual que las palmeras San Manuel y el Cayo son, al igual que las palmeras Orgullo de las palmeras, de mi región oriental Puerto Padre, Villa Sol, 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 de mi región oriental de mi región oriental Puerto Madre, Villa Sol Puerto Madre, Villa Sol Puerto Madre, Villa Sol de mi región oriental Puerto Madre, Villa Sol